¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que bueno, pues les voy a estar mostrando. De hecho, tuve que dividir los conejitos en dos partes. Una parte fue de conejitos como más tipo bebés. Y bueno, en este les voy a estar enseñando como que los de orejas largas. Así que bueno, pues empecemos. Y bueno, pues voy a empezar con este. Vean este que bonito está. Tiene sus orejas súper grises con rosa acá. Y tiene como, así como manchitas en gris. En esta parte, en la cola. Entonces sí, este es así como blanco con gris. Está muy bonito. Me encanta este molde de conejitos. Se me hacen muy bonitos. Y bueno, pues es ese. Tengo este otro. Y bueno, es el mismo molde. Nada más que este pues es completamente blanco. Con nada más rosa acá. Y sus ojos los tiene azulitos con un puntito en rosa y lo resto blanco. Pero sí, este es completamente blanco. Está muy bonito. Muy sencillo, pero creo que muy bonito. Y acá tenemos otro con el mismo tipo de molde. Pero si ven, este tiene una oreja en café, el pelo de aquí en café, esta parte en café. Y a lo demás tiene nada más un poquito de rosa acá y sus ojos en verde. Está muy bonito. O sea, es como que bastante similar a este, pero nada más que es completamente blanco. Y vamos con otro que también es muy parecido a esos dos. Y es este. Y bueno, este también es completamente blanco, pero este tiene sus ojos en moradito. Tiene las dos orejas en café clarito o beige. Y la parte de acá también. Vean. ¡Ay, su cola también! ¡Ah, vean! ¿Saben que no me había fijado que tiene manchitas acá? Son, ¿no? Entonces este sí lo cambiaron un poquito más. Este tiene como manchitas de este tono en diferentes áreas. Vean acá, acá, en la parte de enfrente, alrededor del ojo inclusive. Pensé que estaba como nada más como sucio, pero estoy viendo que no. Estaba completamente equivocada. ¡Wow! Pero sí, ese es, ¿eh? Y vean este. Este es como naranjita con amarillo. Este es súper bonito también. Este tiene como líneas acá. Vean su oreja. Y bueno, tiene la cola y las patitas en amarillo también, al igual que esta área. Y la área de los ojos. Pues sí, este está viendo así como que hacia arriba con sus ojitos en azul. Y vamos con el siguiente. Y bueno, este es naranja con blanco. Y vean, tiene la orillita de los ojos y las pestañas en rosa. Vean qué detalle tan curioso. Lo de adentro de las orejas también es de ese mismo rosa, al igual que la nariz. Y bueno, el resto es como blanquito y con un poquito de este mismo color, así como en la parte de atrás. Está bonito. Y el último de ese tipo de molde es este. Vean, este es así como color beige con un poco de café en la cola, aquí en el pecho y en la parte del pelo. Y tiene sus ojitos en verde. Y vean, la parte de adentro de aquí es así como un off-white, como un amarillo beige. Muy clarito, al igual que la nariz. Es un color muy curioso. De repente lo veo como verde. No sé, como verde menta. Déjenme saber ustedes cómo lo veo. Yo lo veo de repente como verde menta, pero de repente lo veo como beige. Entonces, la verdad, no estoy segura ni qué color es. Pero ese es. Y bueno, vamos con el siguiente molde. Y el siguiente molde es este. Vean, estos tienen las orejas tiradas hacia enfrente. Si alcanzan a ver, aquellos las tienen así como para el lado. Y este las tiene una hacia el lado, pero hacia enfrente. Vean, ahí se alcanza a ver mejor. Esta la tiene hacia acá. La otra la tiene también hacia enfrente, pero como para un lado. Y tiene sus manitas juntadas hacia enfrente. Como que, no sé, está como que ¡Hola! Como súper tiernos, pero sí. Su pelito blanco y la área del pecho en blanco. Sus ojitos en azul. Y bueno, está este otro. Y este es en beige con café. Y sus ojos los tiene en morado. Este me parece precioso. Este es uno de mis favoritos de todos los que tengo. Se me hace muy bonito este opiés. A pesar de que es el mismo color de ese otro gris, lo veo como tan diferente. Creo que es por el color. Lo veo como, no sé, lo veo muy muy diferente. Pero es completamente igual. Nada más cambia el color. Está raro. Y tengo este otro que es en blanco. Con un poco de rosa acá. Y sus ojos en verde. Y vean, tiene este sus orejas y su cola en gris. Está muy lindo. Y vean, este. Este es en rosita. Y vean, tiene aquí como una huellita en la pancita. O que es un huevito. ¡Ah! Es un huevito. Es un huevito de pascua. Y vean, en los ojos tiene así como si fueran flores. Y luego llegan hacia acá. Y aquí tiene como una curvita. Es rosa fuerte de la parte de las orejas. Al igual que esta parte de acá. Y su cola. Muy bonito. Y ahora vamos con el último. Y sí, al propósito lo dejé al final. Porque me encanta este. Vean, este es uno de los glitter pets. Y vean, tiene su colita con brillo. Tiene su pelo acá con brillo. Y tiene como una tipo flor con brillo alrededor del ojo. Y en esta parte de la pancita. Está precioso. Este es un tono así como beige con rosa. Y me parece hermoso. Y me encanta su patita. Vean, también la tiene la patita rosa. O sea, está muy, muy, muy bonito este. Entonces, bueno, pues este es. Y definitivamente ese es mi favorito de estos. Me encanta. Y bueno, pues sí. De ese molde ese es mi favorito. Y de estos de atrás. Lo que mi favorito es el blanco. Este que está tan sencillo. Me parece precioso. Y bueno, mis hermosos. Eso fue mi colección de LPS de esta ocasión. Obviamente no es toda mi colección. Es nada más de ese tipo de animal. Y ya les dije yo en el video cuál fue mi favorito de esta sección. Déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Y déjenme saber qué animal quieren ver próximamente en los comentarios. Los quiero. Y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. ¡Adiós! ¡Abale! Gracias por ver el video.